Es que soy nuevo. La de pinñales porta molts pinñales o es la maqueta? Es que no lo sé, es que es el meu primer día. Ya te digo, ya. Mira, he acabado el instituto y ahora me he posado a trabajar. Que son molletes? Es que soy nuevo, soy nuevo. Esto? Esto de aquí? Es que soy nuevo. Las cocas son siempre así de grande? Las de Recafe? Sí. Esa es la grande y la otra es la pequeña. Mira, aquella de allí. Este es el padre y los hijos. Esto es para tres personas. 6? Pues 6 euritos. 6? Son 6 no? Son 2 euros. 1 euro. Casi. Voy aprendiéndome los precios ya. Para el domingo. 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 Hay una libreta para los domingos? Hay una libreta para todo el año. Bueno, yo quiero encargar para diciembre. Vale. Ahora luego te aportamos. Vale. Ha cogido el número. Perdona. Número. Ya, pero es que me han dicho que tiene que coger el número. Ya, pero es que me han dicho que tiene que coger el número. A ver. Ah, esto de aquí. Pero no ha cogido el número. No ha cogido el número. Me habéis dicho que tiene que coger el número. El número tiene que cogerlo. ¿Y qué lo pongo? ¿En un saco grande de estos de papel? Vale. Falta poca. No lo sé. Gracias. Mira, sembla que nevi. Sí. ¿Pero fa calor? Ah, sí. Está bien. ¿No en volmes? No. Una mica aquí. ¿No? Así es. Una pregunta. ¿La de pinyones lleva muchos pinyones? La de pinyones. Solo lleva el que lleva el azúcar y los pinyones. Está. Pregúntalo. Dos coques de recapte. Vale. ¿Y sobre qué hora va a venir a buscarlas? Pues se prende sobre... Cuenta que por la noche no trasnochan, ¿eh? Por la noche no se puede. No, que son de día solo, las cocas. Sí, que por la noche no quieren salir a la calle. Ah. Que solo las puede ir a venir a buscar cuando es de día porque la oscuridad pues les da miedo. Vale, a las... Se asusta. ¿A las 10? Sí. De la mañana, ¿eh? Sí, de la mañana. Vale. A ver, me han dicho que lleva. Azúcar, piñones, huevo, aceitunas. Mira la... ¿Me lo ha dicho? Sí. Hay mosquitos, tío. Muchos. Hombre, se va a hacer pica-pica. Va con tomate. Va mojando con queso. ¿Vas a poner algo más? Te van a comer un trozo cada uno. Sí. Mira. Ahora ya está. Cuatro diez. Me ha dado usted un billete y le doy un montón de monedas. ¿Has visto? Se ha multiplicado. ¿Qué le parece? Sí, sí. Pero... No se vaya aún. Cómprame más cosas, que es mi primer día. Es que si no me van a echar. ¿No? ¿Has visto? UFD, ¿eh? Eh... Uy. A las diez cero cero. ¿Es usted puntual? Bueno, no, no. Vale, pues lo apunto también, impuntual. Vale. 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 O sea que es o muy puntual o poco puntual. O sea que vale, es un caos. Genial. Vale. Eh... Bueno, mira aquí un momento. Es que es una cámara oculta para el canal de Reus. Por eso estoy aquí haciendo un poco el tonto. ¿Vale? Mira aquí. A ver, ¿quites en la gafa? Mira aquí. Estamos haciendo una cámara oculta para el canal de Reus. No estoy haciendo una cámara oculta, yo soy un actor. ¡Se ha pegado!